Saludos gente, estamos aquí nuevamente en este curso de economía, en esta oportunidad toca hablar de la primera parte de todos los componentes que tiene la macroeconomía o la economía en general para poder entenderla, cómo funciona todos los procesos en la toma de decisiones y en la ejecución de decisiones también que hacemos nosotros a nivel empresarial y obviamente la aplicabilidad que tiene esto en uno de los rubros que nos interesa a nosotros. Como ese rubro del café. Obviamente la economía trata de tocar varios elementos que son de relevancia para los seres humanos puesto que como habíamos mencionado en un vídeo anterior la economía es una ciencia más vista como una ciencia social donde trata de interpretar las situaciones o los patrones de consumo que tienen los individuos y también la influencia que tienen diferentes maneras de la incitación del consumo. Uno de los individuos a través de distintos mecanismos económicos que van a inferir obviamente en el funcionamiento correcto o no de los mercados a nivel económico. Y como habíamos visto en esa oportunidad también el vídeo la economía de forma general se divide en dos grandes paradigmas la micro economía que trata de analizar a nivel micro no cuando hablamos de micro económico no nos referimos a pocas cantidades sino que nos referimos al comportamiento de consumo y patrones que van a tener los individuos que tienen las empresas y obviamente que tienen los mercados. Por otro lado está la macroeconomía que trata de hacer un estudio de los agregados de la economía donde trata de analizar ya los patrones en su totalidad visto desde el punto también desde las economías o los pensamientos económicos o las políticas económicas que influyen en la toma de decisiones para el desarrollo de un país. Eso de manera general para poder interpretar cómo funcionaría la macroeconomía no obstante en esta oportunidad tendremos una serie que hable sobre la micro economía donde vamos a analizar los diferentes conceptos sobre todo los principales con los cuales podamos entender cómo funciona y cómo nosotros podemos influir que la micro economía tenga un mayor o menor velocidad en cuanto a su funcionamiento. A nivel de conceptos generales es importante tener claro cuáles son los temas principales que nos llaman a nosotros la atención y en este caso en esta oportunidad tenemos la las famosas ley de la oferta ley de la demanda el equilibrio del mercado cuando llega el punto de equilibrio si es que se puede encontrar en su momento. Vamos a hablar de competencia y también vamos a hablar de la elasticidad de la elasticidad de la demanda como tienen una repercusión sobre la toma de decisiones y también cómo influyen en base a hechos reales y actuales este tipo de decisiones con respecto a cómo va a ocurrir o cómo se mueve la economía que obviamente está influida por un montón de factores. En la actualidad se habla de una inflación global generada por múltiples factores podemos ver cómo la pandemia tuvo una repercusión sobre la economía de hecho el confinamiento vaya por 2020 y influye de manera que se ralentice la economía porque se reduce la cantidad de personas que están trabajando y consumiendo y se priorizan los mercados. Obviamente esto también incita al desarrollo porque se generan oportunidades que pueden ser interesantes y cada quien sabe cómo tomar o interpretar esas oportunidades y cómo echar la mejor oferta posible. También a nivel de movilizaciones sociales podemos ver como por ejemplo las caravanas también existe un mecanismo de movilización económico cuando hablamos de la oferta laboral y de la disminución laboral. Inclusive esto se ha podido ver en el rubro del café con la mano de obra que se influye al reducirse la mano de obra pues vemos cómo la cosecha o la oportunidad de cosecha se ha visto afectada. No podemos decir mermada pero sí podemos considerar que sí ha habido una repercusión sobre ello también podemos ver cómo nuestra actualidad con cambios de gobierno cambios de políticas podemos encontrar cómo eso influye en el consumo de los individuos de incitar al consumo a través de políticas monetarias. Que también pues tienen una repercusión sobre el comportamiento de los individuos eso también se va a estudiar de manera más adelante para que se pueda entender mejor no obstante vamos a partir de los conceptos esenciales que se debe entender para posteriormente poder llenar de complejidad. Eso no significa que sea difícil sino la complejidad del funcionamiento económico entonces la microeconomía como concepto genérico es una disciplina que se encarga del estudiar el comportamiento de las empresas de los hogares de los individuos su interacción con los mercados. Y analiza cómo toman las decisiones para asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades en su momento pudimos entender que los recursos son limitados no tenemos recursos ilimitados cuando hablamos de recursos económicos a nivel monetario también los recursos son ilimitados y cada uno de ellos se tienen que optimizar en su utilización. Existen varios factores que nos van a ayudar a nosotros a tener claridad en cuanto al uso de estas decisiones que nosotros vamos a tomar inclusive hay un concepto que es muy importante conocerlo que es el costo de oportunidad porque es el cual nos va a hacer decidir cuál va a ser la oportunidad que nosotros vamos a tomar y cuáles son los rechazos o las posibilidades de rechazo que hacemos al tomar una decisión. Entonces la microeconomía trata de eso justamente cómo el individuo genera sus propios patrones de consumo de sus patrones de funcionamiento económico obviamente no es lo mismo un individuo que simplemente es un asalariado que vive del día que una persona que tiene digamos una empresa o que se dedica a la venta o lo mismo el funcionamiento que tiene una empresa acorde a la empresa acorde a cómo se comporta el patrón de mercado obviamente podemos verlo muy rápidamente cuando hay una monetarización cuando podemos encontrar que los mercados existe una inyección económica lo más seguro es que existe un patrón de consumo donde se incita al consumo de los individuos a la adquisición al ahorro y demás. Entonces esto nos va a ayudar a saber cómo leer los mercados cuando hablamos de mercado no hablamos de una instancia física donde se hace pues la compra no la convencional es el mercado que conocemos comúnmente sino que mercado justo traído conceptos del marketing mix el mercado o la plaza que es donde ocurren todas las transacciones de compra venta de oferta y demanda a eso nosotros vamos a considerarlo como mercado. Es el espacio es el espacio la plataforma donde van a ocurrir este tipo de transacciones obviamente en actualidad hemos visto como las plataformas digitales han incitado han influido a que el e-commerce también tenga una repercusión sobre la economía no obstante todo va a estar regido por la disponibilidad de recursos que tenga el individuo que tenga la empresa o que tenga el mercado como tal. O sea si un mercado tiene los recursos para adquisición de productos lo más seguro es que exista un movimiento económico y este movimiento económico genere más valor en cada una de las transacciones que se realizan. En contrario si no encontramos un movimiento económico no hay recursos o la cantidad de recursos monetarios inclusive físicos que dispone de la sociedad o las empresas al ser menor obviamente lo que va a ocurrir es que se ralentiza se minimiza la cantidad del número de transacciones o cuando ocurren situaciones muy particulares que el mercado tiende a cambiar pivota sobre todo por la priorización de los mismos. Podemos podemos un poco recordar lo que ocurrió justamente en 2020 como se prioriza el mercado de pasar pues del consumo genérico de las altas demandas de consumo a la priorización de productos esenciales sobre todo para la alimentación la subsistencia donde se demarca y se deja de lado aquellos recursos que probablemente no sean necesarios. Igual entonces el mercado evidentemente va a estar siempre fluctuando entonces en esas fluctuaciones es donde debemos aprender cuál va a ser la lectura que nosotros vamos a dar evidentemente si nos dedicamos al rubro de café en los distintos eslabones que tiene la cadena pues haremos una lectura un poco más consensuada y oportuna y oportuna referente a lo que nosotros estamos pretendiendo analizar y hablando de analizar y de las necesidades de las personas bueno tenemos las necesidades básicas podemos recordar la pirámide de Maslow donde tenemos las varias necesidades que tiene el individuo y en esta pirámide pues obviamente vamos a ir de lo más esencial hasta la realización que ya sufre el individuo que es cuando ya alcanza su éxito mayor. Entonces en el caso de la pirámide de Maslow podemos ver que las primeras necesidades son aquellas necesidades fisiológicas también posteriormente las necesidades de seguridad, de afiliación, el tema de afecto, relaciones interpersonales, reconocimiento cuando ya una persona va escalando y tiene cubiertas sus anteriores necesidades y finalmente la autorrealización que es cuando ya logra el nivel culme en el individuo que cada quien pues obviamente marca a qué debe denominar su autorrealización. No obstante a nivel económico podemos decir que las necesidades más esenciales que están prácticamente dentro de las primeras que son las necesidades fisiológicas, la alimentación es una de ellas y la más importante también el vestido, cómo va a estar cubierto, cómo va a estar cubierta la persona, no precisamente en cuanto a modas, sino que por lo menos cubrir esa primera necesidad, medicamento y vivienda. Son cuatro necesidades que si las vemos desde el punto de vista económico siempre van a tener una repercusión, inclusive año con año siempre son temas de importancia, de relevancia, ya cuando hablamos de la alimentación, si la gente tiene alimento en su casa, cuánto aumenta por ejemplo la canasta básica con respecto a los años, entonces esa relación de aumento de la canasta básica empezamos a considerar el factor de inflación, cuánto se está inflando la economía, también o mejor dicho cuánto pierde peso una moneda con respecto al dólar, también pues el tema de vestido, de cómo se viste, cómo se protege una persona de las condiciones ecológicas, el tema de medicinas, las personas se enferman y evidentemente hay un segmento de mercado, hay un factor de mercado que influye ahí y que la economía también va a tratar de solventarlo a través de justamente la lectura de esas necesidades, por eso podemos encontrar hospitales de índole público, hospitales privados y dentro de esta categoría de hospitales privados podemos encontrar una diferenciación de esas categorías, igual sucede con las viviendas, inclusive podemos recordar la burbuja económica que explotó en 2008 sobre las viviendas, entonces esto pues se nota que existe una necesidad, que hay recursos que deberán ser utilizados, pero por lo menos empezamos por ese aspecto, conocer las necesidades que tienen las personas, obviamente hay más necesidades, esas necesidades, como había mencionado, acorde a la pirámide de Maslow, están las necesidades de seguridad, el refugio precisamente, o sea, a partir de que ya una persona tiene cubiertas estas primeras cuatro necesidades, pues necesitará a las demás, el tema de seguridad, seguridad a nivel local, hacer una visita por ejemplo, el turismo tiene que garantizar seguridad, también la afiliación, las relaciones interpersonales, estas van a ir creciendo o van a ir disminuyendo de acuerdo a los recursos, a la disponibilidad de recursos que existe en mercado y los recursos que existan, también como estas necesidades de afiliación se van a ir cubriendo acorde a la oferta que se puedan identificar, esto siempre me hace recordar cuando estamos haciendo un modelo de negocio, que tenemos que partir identificando el mercado y el segmento de mercado, entonces a partir de ahí construimos lo que denominamos la propuesta de valor, entonces cuando estamos identificando o queremos trabajar en la propuesta de valor, obviamente lo que estamos haciendo es identificando las necesidades del público meta, ajustando esa necesidad a nuestras facilidades de ofrecer una solución, entonces a partir de ahí es que construimos un modelo de negocio, construimos una empresa que se ajuste a eso evidentemente y con eso pues vamos a lograr generar o activar el mercado en cuanto a las ofertas y la demanda que tengamos, también el reconocimiento, la autorrealización, siempre va a haber esa necesidad de autorrealizarse, cada quien tiene sus propias categorías y finalmente pues ya la autorrealización que también va a estar a corte, cada una de las necesidades, inclusive podemos percibirlo en las redes sociales como cada individuo comparte una fotografía o un pensamiento de acuerdo a lo que está viviendo en ese momento, lo más seguro es que está sintiéndose autorrealizada o se está sintiendo realizada y por ende comparte eso, activa obviamente otro tipo de factores económicos que van a dar satisfacción a ese tipo de necesidades. También dentro de la misma microeconomía y hablando de mercado y necesidades, pues obviamente hay que tratarlo, hay que saber generar esa o saber aprovechar la capacidad de recursos, sabemos que los recursos son limitados también, no hay un factor que determine que los recursos sean ilimitados, obviamente cuando estos recursos hay en abundancia o que hay en grandes cantidades, pues la posibilidad de adquisición de los mismos es mucho mayor, a diferencia de si estos recursos empiezan a escasear, evidentemente lo que va a suceder es que su precio en mercado se va a ir incrementando, entonces la generación de recursos va a tener elementos que la van a activar, que son pues obviamente el trabajo, primero es la mano de obra que va a estar influyendo para transformar o para obtener los distintos recursos, inclusive dentro de la cadena de valor del café podemos ver en los primeros eslabones se necesita trabajo, mano de obra para elaborar viveros, semilleros, para elaborar todas las actividades en campo, también para movilización, etcétera, eso es jornada de trabajo, entonces el trabajo es uno de los factores que van a estar implícitos o que son necesarios para la generación o la activación de recursos, la materia prima, la materia prima va a tener distintas categorías, que ya eso ya lo pudimos ver en su momento, que estas categorías de materia prima pues van a ir, ya sea un producto directo que no ha sido transformado, ya que el producto que se va transformando en el tiempo porque va ganando valor o que se le vaya agregando valor, como se le denomina también el valor agregado que adquiere un producto, en la medida que va cambiando de eslabón dentro de una cadena de valor, podemos ver el café, incito, pues es un producto que simplemente es una materia prima, que en la medida que va cambiando de eslabón va ganando factores o va ganando valores que le van a brindar mejor valor, inclusive va incrementándose su precio a lo largo de que se va moviendo, que se va movilizando dentro de esa cadena de valor, podemos ver que no es lo mismo el café que compramos en oro a los distintos comercializadores, a ese café que ya nos estamos tomando en una cafetería, por ejemplo, preparado en casa, si esa materia prima pasamos de una materia prima bruta, sencilla, a pues irla transformando con trabajo y el tercer factor que es el capital, siempre vamos a tener el capital porque el capital es el que va a mover tanto el trabajo como la materia prima, si no hay capital, el capital económico en esta oportunidad, pues el capital económico sería el incitador de este engranaje, o como se le dice también, puede ser el engrasante, el lubricante del funcionamiento económico del capital, de no existir el capital a mano de obra y materia prima, lo más seguro es que se vea afectado, se vea mermado, imaginemos un escenario donde tenemos personas trabajando pero no les vamos a pagar, lo más seguro es que su trabajo sea de inferior calidad hasta que terminen dejándolo, o que la materia prima, pues tengan que adquirir materias primas con mayores complejidades, no es lo mismo cortar café en la finca que obtener silicio en una cantera, en una mina, son distintas maneras de obtener los recursos, entonces ahí es donde vamos a encontrar cómo la mano de obra, la materia prima no va a poder obtenerse si no hay un capital que le estimule, que le incite, entonces ese capital obviamente a primera escala va a mover la microeconomía, y obviamente ese capital microeconómico cuando ya se hacen factores agregados, pues van a ir desarrollando la macroeconomía, y finalmente vamos a entender el funcionamiento económico de forma global, obviamente la microeconomía parte de que tenemos recursos y que esos recursos van a estar sujetos a satisfacer las necesidades, tal como lo había mencionado en su momento, si nosotros queremos construir un modelo de negocio porque queremos emprender, por ejemplo, eso sería partir de un elemento o de un hecho de que necesitamos los recursos que van, o que están identificados para poder ser transformados y solventar esas necesidades, cuáles son las necesidades justamente las que había mencionado anteriormente, necesidades alimentarias, por ejemplo, yo soy productor de granos básicos, obviamente voy enfocado a satisfacer una necesidad, en esta oportunidad es una necesidad alimentaria, si por otro lado tenemos una empresa que se dedica a la fabricación de fármacos, entonces va a atacar esas necesidades en cuanto a salud se trata, y así sucesivamente, por ejemplo, no sé, hay una empresa que se dedica a vender viajes de turismo, etcétera, entonces esto pues va a satisfacer unas necesidades prácticamente ya de realización un poquito más altas, que evidentemente esto va a ser mucho más caro, por un tema también de movilización de mercado, oferta y demanda, ahora, las ganancias del comercio, ¿qué la va a determinar? Bueno, ya sabemos que el capital como factor engrasante de la economía son las mejoras de los ingresos, de la producción y la satisfacción debido a la intervención o el intercambio de bienes, es decir, el intercambio de bienes va a generar una ganancia, que este intercambio de bienes pues va a depender de qué es lo que se está intercambiando y cuál es el elemento que se utiliza como factor de intercambio, porque no es lo mismo, como por ejemplo si viajásemos en la historia para entender el trueque, el trueque solamente era un generador de intercambio, obviamente cada uno de los involucrados en este intercambio lograba satisfacer sus necesidades de acuerdo a sus bienes, en la actualidad por ejemplo podemos ver como un individuo, supongamos un escenario, un individuo cambia su teléfono celular por una motocicleta, digamos un teléfono celular de alta gama, de muy alta gama, lo cambia por una motocicleta, bueno, ese es un intercambio donde cada uno de los participantes en este intercambio considera el valor del bien a través del bien que se está intercambiando, entonces el que está cambiando la moto por un teléfono su valor del producto que está intercambiando es acorde a ese factor de intercambio que está sometiendo, igual el otro, el que está cambiando el teléfono y si no existe el que no va a generar el intercambio o que va a registrar en el mercado ese intercambio que sería el capital económico, en la moneda por la cual se intercambia, por ejemplo hay un producto que nos llama la atención, queremos adquirir ese producto, ese producto tiene un precio y para poder adquirirlo hay que satisfacer ese precio, es decir, comprarlo con dinero, entonces el dinero es el factor de intercambio para ese bien o servicio, en esta oportunidad es un bien, es un producto que se quiere comprar y que esa transacción pues obviamente es lo que va a dejar como ganancia, yo tengo un producto que estoy comercializando y percibo por la venta de ese producto o por ese servicio pues percibo un valor económico o un capital económico que posteriormente yo voy a poder utilizar para fabricación de ese mismo producto y generar una ganancia, que es el convencional, imaginemos un escenario muy sencillito, vamos a una pulpería, queremos comprar, no sé, lo básico, una leche, un litro de leche por ejemplo, entonces en esta oportunidad estamos intercambiando dinero, es decir, capital, por un bien que en esta oportunidad es la leche, bueno, esa leche va a generar una vez que se descompone el valor económico, no la leche sino el valor económico pues queda un valor que queda a beneficio del vendedor de la pulpería, queda otro valor que queda a beneficio que queda registrado en un mercado a beneficio de la empresa que lo transporta o bien a la empresa misma que lo transforma, entonces podemos ver cómo se va generando ganancia en la medida que se van haciendo intercambios, un individuo va al banco y cuando va al banco adquiere un crédito, bueno, entonces obtiene lo que está intercambiando, es por el beneficio económico, por el capital económico, está adquiriendo una deuda, entonces esa deuda pues es ahora, es el valor o el bien el que está intercambiándose, de ahí también podemos ver que el intercambio económico puede estar acorde a la especialización, también puede ser acorde a la división del trabajo y también puede estar acorde o generado por la ventaja comparativa, entonces, por ejemplo, si hablamos de la especialización, bueno, una concentración del esfuerzo o de la producción en una tarea específica, eso significa que un individuo o un valor o un sector se dedique especialmente a generar valor o productos que van específicamente a la especialización, por ejemplo, un zapatero lo más seguro que se dedique a hacer zapatos, bueno, ahí hay una especialización, un vendedor de café que se dedica únicamente a la producción y venta de café, pues obviamente es un productor especializado, una persona que se dedica quizás a la enseñanza, por ejemplo, únicamente a la enseñanza, entonces es alguien que está especializado porque únicamente genera un producto o un bien y de ese bien, pues únicamente debería de tener pues el mayor valor o la mayor concentración de atención en ese producto, entonces obviamente eso es lo que se denominaría la especialización, esto puede ser, por ejemplo, también las empresas, hay empresas que están especializadas en la fabricación de un solo producto o de un solo bien, que puede tener mayor o menores criterios de acomodo, pero es igual una especialización, también la división del trabajo, que es la división en varias partes en las que se especializan diferentes grupos de trabajadores, aquí lo podemos encontrar sobre todo en medianas y pequeñas empresas, por ejemplo, podemos tener una empresa que se dedica, por ejemplo, a hacer un restaurante, un restaurante, un restaurante bar, por ejemplo, entonces ahí ya hay una división del trabajo porque se confecciona por lo menos un mismo bien, pero está dividido en dos, en este caso, por un lado la comida, el alimento, porque es un restaurante, la parte del restaurante, pero también el sector bar, entonces en este caso, pues se atiende una segunda, o sea, el trabajo está dividido, se atiende una segunda necesidad, o bueno, es la misma necesidad, pero se atiende de una segunda manera diferente, entonces aquí podemos ver cómo se divide el trabajo, también podemos tomar otro ejemplo, dentro de la división del trabajo, y una empresa que se dedica, por ejemplo, a comercializar productos para limpieza del hogar, esa misma empresa también ofrece el servicio de limpieza de hogares o de oficinas, por ejemplo, entonces hay una división del trabajo, porque por un lado se venden los productos, es decir, se venden los bienes, y por otro lado se vende un servicio que está ajustado a las mismas necesidades, pero tiene dos categorías diferentes, también pues la ventaja comparativa, que es una situación en la que una persona o grupo puede producir un bien a un costo de oportunidad más bajo que otra persona, entonces la ventaja comparativa está siempre presente en el mercado, nosotros como individuos siempre estamos comparando, por ejemplo, tenemos una necesidad, digamos que necesitamos un par de zapatos, entonces esta necesidad tenemos que hacer primero una comparación de cuáles van a ser, las empresas o pues la oferta que hay en el mercado, hacemos un paralelismo, una comparación donde podemos identificar qué producto es mejor, qué producto se ajusta a mi necesidad, y también ese producto, bueno, cuál tiene el precio más competitivo, por eso que muchas veces los microemprendedores fracasan en sus inicios, fracasan en sus empresas cuando están comenzando, porque el factor de establecimiento de precio del producto resulta un poco más alto en comparación a productos que ya están en mercado, que están mejor posicionados en mercado, y por ende el coste o el valor de ese bien en el mercado deja de ser competitivo, porque en comparativa pues hay otro producto que satisface la misma necesidad de una forma mucho más barata, y lo podemos encontrar por ejemplo alguien que se dedica a vender jabones, entonces puede vender un jabón a un precio X, que resulte ese precio un poco más alto en comparación a un mismo jabón producido por una empresa grande, obviamente el coste o el movimiento mercado va a ser mucho más lento, y la comparativa pues el mercado siempre va a estar buscando el producto más barato, que satisfaga esa necesidad de la mejor calidad, y por eso pues podemos ver como a nivel de mercados tenemos la producción, o los productos traídos de China por ejemplo en comparación a los fabricados a nivel local, eso es el mejor escenario para poder entenderlo, muchas veces algunas personas terminan quejándose de que el producto traído de China es de inferior calidad, pero que sucede el costo, la producción y también el valor que tienen en el mercado es mucho más bajo en comparación a uno fabricado a nivel local, inclusive podemos ver también un paralelo diferente, marcas posicionadas que se dedican a vender productos, esa misma marca como ya está posicionada porque se ha dado a conocer por calidad, por el marketing que tienen, por las emociones que incentiva, pues obviamente van a ser productos un poco más caros en comparación a productos elaborados a nivel local, pero que van a tener una mejor aceptación por la calidad del producto, por la mercadotecnia que va detrás, entonces ahí pues es donde el mercado también hace una comparativa, no siempre el producto más barato va a ser el mejor, sino que a veces el producto más caro puede que sea mucho mejor en comparación a un producto elaborado a nivel local, o que lo encontremos más barato, entonces esa ventaja comparativa, todo emprendedor, todo negocio, todo mercado, toda persona va a estar sometida a esta ventaja comparativa, y esto es lo que va a determinar también cómo se va a movilizar, cómo va a fluctuar el mercado, acorde a la oferta, entonces como estrategia, pues siempre tiene que ser un producto, sobre todo para los emprendedores, tiene que ser un producto que logre satisfacer las necesidades de mercado, al mismo costo más bajo, de lo contrario no va a haber competencia, y la competencia pues obviamente, quien la va a terminar perdiendo va a ser el que viene comenzando, entonces debe buscar todas las estrategias posibles para tratar de equiparar el precio con un producto que ya se encuentra en mercado, y aquí podemos ver nuevamente como un ejemplo para hablar sobre la especialización, hay productores, hay fincas, que en esta oportunidad pues es una producción de maíz, vemos que hay una gran extensión de territorio sembrado del mismo cultivo, obviamente es una empresa o un productor que está especializado únicamente en esto, en la producción de este valor, de este bien, ahora, ¿qué sucede? Este bien está sujeto, sobre todo en este caso porque es agrícola, está sujeto a que si existe algún fenómeno ambiental o climatológico que infiera sobre él, lo más seguro es que se pierda grandes extensiones, entonces esto va a generar que esa especialización también tenga un factor de riesgo considerablemente alto, inclusive lo podemos ver en el sector cafetalero, obviamente ahorita hablamos de que hemos tenido muy buenos mercados, muy buenos precios de venta en nuestra región, justamente porque la producción de Brasil tuvo una caída por factor ambiental que estuvo influyendo sobre las plantaciones de café, esto obviamente hace que decaiga una oferta y las necesidades de mercado se tengan que ver satisfechas cambiando de los oferentes, entonces en esta oportunidad, por eso si se hace una lectura de compra-venta de café, podemos ver que este año ha tenido un buen repunte en cuanto al intercambio de este bien, ahora que sucede una vez que la producción de Brasil se estabilice y que empieza a brindar esas grandes volúmenes, de los cuales ya estamos acostumbrados a conocer, entonces lo más seguro es que la oferta de estas regiones, lo más seguro es que caigan y entonces los precios pues tengan una merma, sobre todo a los productores, inclusive ahorita pues hemos visto como muchos de los insumos agrícolas han tenido un elevado costo en mercado, esto va a ser obviamente que tengamos una afección económica desde el punto de vista agrícola, sobre todo en este sector, porque tenemos el escenario, puede que se dé más adelante, pero es un escenario posible donde un mercado, un volumen de mercado, lo satisfaga otro productor con mayores volúmenes, o sea un costo más bajo, obviamente al vender menor cantidad de café, lo más seguro es que caigan los ingresos, y no se puede equiparar o que no se puede alcanzar el punto de equilibrio, entre la que ha producido en café un productor local, y con lo que ha vendido, entonces ahí podemos encontrar que estamos ante una tentativa de mercado muy fluctuante, que genere pues justamente lo que estamos evitando, lo que estamos tratando de conocer, que la especialización de producción de café, puede haberse afectada debido justamente a eso, a la especialización y el comportamiento de mercado, aquí podemos ver una finca, finca de café, finca al aire, no importa si está desnudo ahorita, lo que importa es conocer lo que está ocurriendo, en esta oportunidad vemos que probablemente este productor tenga una división del trabajo, su unidad productiva que es la tierra, en esta oportunidad se ve que se encuentra diversificada con varias cosas, podemos ver la vivienda, el plátano, café, quizás haya frutales, maderables, no sé, imaginemos un escenario donde hay muchos elementos que están dentro de esa misma unidad, entonces aquí podemos identificar una especialización del trabajo, donde en este caso la tierra como factor productivo va a tener una diferenciación, es decir, ya no hay una especialización, sino que hay una diversificación, entonces hay una división del trabajo mejor, aquí ya más dentro, dentro de la parcela podemos ver un caso en este escenario, que es muy fácil de encontrar en cualquier productor hoy día, donde tiene pues su patio de secado, tiene su bodega de almacén, tiene su máquina de beneficiado, aunque sea pequeña, su bodega, sus lagunas, ya sea de oxidación, tal vez esté en alguna pecera, según sea la época, utiliza piscinas y las utiliza para turismo, no sé, muchos factores, es decir, una finca que se va diversificando, lo que va haciendo es entendiendo que es un mercado especializado, es de alto riesgo, sobre todo en el caso de la agricultura, hablar de fincas especializadas es un alto riesgo, sobre todo por las fluctuaciones económicas, entonces se diversifica y tiene diversas entradas, obviamente la división del trabajo significa que el productor también tenga que dividir su trabajo, y atendiendo cada uno de los elementos para que todos den satisfacción en su conjunto, entonces aquí podemos identificar cómo la división del trabajo se va haciendo a nivel de finca, lo podemos ver, podemos visitar cualquier finca, hoy por hoy vamos a encontrar, que vamos a ver muchos elementos que van haciendo la diversificación, es una estrategia productiva, es una estrategia económica, es una estrategia comercial que es bastante eficiente, obviamente la división del trabajo va a tener como consecuencia la distribución de los recursos, y un elemento que es muy importante que es el costo de oportunidad, por ejemplo si yo destino parte de mis recursos, por ejemplo a mejorar mi beneficio, digamos la máquina que yo tengo, la cambio por un beneficio ecológico, y por ahí encuentre que haya otras necesidades, como en el patio, como en las lagunas, lo que estoy haciendo es activando en ese momento el costo de oportunidad, porque el recurso que podría ser destinado a otro factor, lo tengo que especializar en uno, obviamente por una necesidad que hemos identificado, entonces lo mismo sucede a nivel salarial y demás, veamos entonces la demanda, vamos a empezar a hablar de la relación oferta-demanda, cómo se activa la oferta y la demanda en el mercado, de acuerdo a lo que encontramos como satisfactores de necesidades, o de lo que oferta el mercado, entonces la demanda es una relación obviamente negativa entre el precio y un bien, y la cantidad demandada por los consumidores, se puede mostrar gráficamente, mediante una curva de la demanda, es decir, la demanda puede aumentar o disminuir acorde a su precio, si un producto tiene un precio muy alto, lo más seguro es que su demanda caiga, entonces vamos a tener una demanda negativa, en cambio si el precio de ese producto, de ese bien es ligeramente bajo, entonces va a ir incrementándose la demanda, y obviamente pues esto va a ser una demanda positiva, esto va a ir cambiando, tiene una relación, obviamente el producto, la cantidad que tiene ese producto, que tiene ese bien, puedo llamarle producto bien para que se entienda bien, y la demanda que va a ir aumentando o disminuyendo, y este gráfico es bien interesante, porque obviamente es microeconomía, y aplica para todos los factores económicos identificables, por ejemplo, qué sucede cuando en una movilización, las personas deciden irse del país, entonces la demanda de trabajo aumenta, porque hay menos personas en capacidad de trabajar, obviamente aumenta, pero también pues va a haber una relación con el precio, como hay menos mano de obra, lo más seguro es que su precio de mano de obra, sea un poco más alto, por todos los factores que ya hemos identificado, menos gente, o menos mano de obra, entonces significa que, se va a tener que trabajar un poco más, imaginemos que hay una persona, que trata de emprender, y inicialmente pues se dedica a fabricar un producto, y dentro de esta fabricación de producto, como su mano de obra es única, entonces lo más seguro que su precio, pues obviamente tenga que incrementarse, ¿por qué? porque tiene que hacer mucho más elementos, que es lo que tendría que hacer, a veces el mercado obviamente no es perfecto, tiene también sus imperfecciones, y esto se va corrigiendo de acuerdo a las necesidades, porque podemos identificar, por ejemplo, emprendedores, alguien que se dedica, no sé, a fabricar pasteles, por ejemplo, ahí podemos ver que se dedica únicamente a hacer ese bien, pero tiene que atender múltiples tareas, entonces el precio de su mano de obra, obviamente, cual ser una sola persona, es un único, no obstante, el precio de su mano de obra, puede ir disminuyendo, por la cantidad de tareas, que va atendiendo, aquí vemos cómo van cambiando, obviamente, pues van a haber varios factores, obviamente el mercado va a estar regido por un precio, el precio puede ser traído desde la transferencia de bienes monetarios, o puede ser también por el valor que le destina cada persona a un bien, entonces en esta oportunidad podemos ver cómo se va a ir movilizando, cuando va a ir cambiando la demanda, con respecto a los precios, al precio y a la cantidad, porque no es lo mismo, si tenemos alta cantidad de un bien, entonces lo más seguro es que su demanda decaiga, pero si la cantidad es menor, entonces la cantidad o el precio aumenta, y su demanda va a ir también en correspondencia a ese bien, por ejemplo, podemos ver en un factor, por ejemplo, esas necesidades alimentarias, imaginemos frijoles, los frijoles, pues tenemos una alta demanda, porque es un producto, es un bien que se consume en casi todo nuestro país, bueno, ese bien aumenta su demanda, y qué sucede si a ese bien se le aumenta el precio, hay un incremento en el precio, bueno, lo más seguro es que la demanda caiga, y qué es lo que van a hacer entonces los vendedores de frijoles, van a ir disminuyendo el precio hasta que se encuentra el punto de equilibrio, entonces en un escenario, supongamos que hay un escenario con este bien, que primero pues tiene una alta demanda, el precio inicial es muy alto, imaginemos que lo que hace es que cambia su demanda, digamos que disminuye porque el precio es muy alto, entonces disminuye la demanda C, y el precio tiende a caer, porque se necesita la generación de intereses, entonces para eso pues va a haber una fluctuación de demanda-precio, demanda-precio hasta que se llegan a interceptar ambos, y logran el punto de equilibrio, igual sucede por ejemplo los, digamos en un momento, en un escenario donde se necesita activar la economía, por ejemplo lo que ha ocurrido con el confinamiento, de la pandemia 2020, COVID-19, entonces qué sucedió, cuál es el escenario, en ese momento la gente no trabaja, está en sus viviendas, no salen, entonces viven un poco de sus ahorros, tratan de vivir el día al día, y la economía se ralentiza como consecuencia, bueno poco a poco, 2021 las personas empiezan a salir, no hay mucho dinero, no hay en el mercado, el mercado empieza a descongelarse, a moverse lentamente, pero qué sucede, necesitamos activar la economía, en todos los sectores productivos posibles, entonces qué sucede, bueno, hay una manera, hay una estrategia, que eso lo veremos también con más detenimiento, a nivel de macroeconomía, pero qué sucede, vienen las instituciones bancarias, viene el Banco Central, este es el primer punto, el Banco Central imprime dinero, lo presta una baja tasa de interés, a las instituciones financieras, encontradas en el país, el país, estas instituciones adquieren, pues, estos préstamos, a un bajo tasa de interés, y lo empiezan a prestar, al público en general, de qué manera, pues con la intención de movilizar, la economía, entonces, podemos encontrar, como todas las agencias bancarias, empiezan a brindar créditos, a muy bajo tasa de interés, o a una tasa de interés competitiva, todos los productos empiezan a también, a tener esas tasas de intereses competitivas, y las personas se ven movidas, es el primer patrón, que podemos encontrar, las personas una vez que tienen disponibilidad económica, entonces empiezan a intercambiar, intercambian la deuda, que adquirieron con una agencia bancaria, por todos los bienes, algunos deciden ahorrarlo, otros deciden comprar, el consumo de al diario, otros deciden comprar valores, o productos de valores más altos, otros deciden emprender, en fin, cada quien va a ir atendiendo sus necesidades, de esta manera, la disponibilidad de dinero en el mercado, lo que hace es que reactiva la economía, a través del consumo, entonces, tenemos dinero en el mercado, hay dinero disponible, entonces aumenta, en este caso sería la demanda del mercado, del consumo de bienes, entonces aumenta la demanda, una vez que se dispara la demanda, ¿qué va a suceder? va a haber un incremento en los precios de los productos, hasta que volvamos a encontrar un punto de equilibrio, donde el dinero que hay en el mercado, sea equiparable con el valor que hay de los productos, entonces a eso, pues obviamente lo iremos estudiando más adelante, porque esto tiene una relación con la inflación, no obstante, para entender cómo funciona la demanda, con respecto al precio, puse un ejemplo que sería el de los créditos, que es un ejemplo, obviamente que lo vivimos considerablemente, debido a que es un reactivador de la economía, partiendo de este tipo de pensamientos económicos, obviamente hay otro tipo de pensamiento económico, que incita a que los mercados se regulen a sí mismos, pero cada uno, por lo menos, podrá confeccionar una idea acuerde al criterio, que mejor le convenga, la demanda, pues podemos ver que se puede ir moviendo, el precio puede ir cambiando, puede ser un precio bajo, la demanda puede ir disminuyendo, puede ir aumentando, también a un mismo precio, a la misma unidad de precio, por ejemplo, podemos ver un ejemplo muy cotidiano, con el combustible, cómo va el precio aumentando, pero la necesidad, la demanda sigue también incrementándose, porque son factores, que prácticamente no tienen una elasticidad, eso lo hablaré más adelante, y ahí tenemos la oferta, la oferta es la relación positiva, entre el precio de un bien, y la cantidad ofrecida por las empresas, se puede mostrar gráficamente, como podemos ver en la imagen, mediante una curva, de manera creciente, entonces la demanda, es una curva decreciente, digamos negativa, que puede ir fluctuando, acorde al precio, y justamente acorde al precio, también la oferta, va a ir aumentando, va a ir disminuyendo, todo esto, pues obviamente, en busca, de alcanzar el punto de equilibrio, entre lo que se está ofertando, entre lo que se está demandando, de acuerdo a, pues obviamente, a lo que el mercado dictamine, y que también va a tener, una relación con el precio, el precio es el que nos va a determinar, a nosotros, hacia dónde se van a ir orientando, los factores económicos, en esta oportunidad, por ejemplo, así, de grosso modo, podemos ver, que tenemos la cantidad de un bien, y que tiene un precio inicial, pero, ¿qué sucede? Aumenta la cantidad de ese bien, entonces, el precio, va a ir aumentando, cuanto más, haya de un producto, en el mercado, pues en este caso, un producto, que es muy competido, que es demasiado ofrecido, lo más seguro, es que empiece a disminuir, su precio, igual que hacíamos, con la demanda, si la demanda, disminuye, la demanda, del consumo de un bien, lo más seguro, es que aumente su precio, y en esta oportunidad, en la medida, que la oferta, aumenta, entonces, su precio, muy seguramente, puede estar, o de forma ascendente, aumentando, o de forma descendente, pues disminuyendo, su precio, eso va a tener, una relación, de manera tal, que el mercado, va a alcanzar, su punto de equilibrio, ¿cómo se va a desplazar, la curva? Bueno, de la misma manera, que lo hace la demanda, la oferta, también va a tener, una movilización, ya sea, hacia el eje de las X, o hacia el eje de las Y, el desplazamiento, de la curva, si podemos tener, un precio inicial, pero, después tenemos, un segundo precio, o más, bueno, en esta oportunidad, tenemos un único precio, y luego, la cantidad, de ese bien, puede ir aumentándose, pero el precio, se mantiene, entonces, luego, pues habría que equipararlo, con la relación, que tiene, con la demanda, y finalmente, tenemos, el punto de equilibrio, donde, obviamente, bajo el mismo gráfico, precio y cantidad, vamos a ir encontrando, hacia dónde, se va a ir movilizando, ese gráfico, entonces, el precio, de equilibrio, o el punto de equilibrio, es la cantidad de equilibrio, donde están determinados, por la intercepción, la intersección, de la oferta, y la intersección, de la demanda, entonces, donde se intersectan, las dos curvas, ahí donde se alcanza, el punto de equilibrio, que, pues obviamente, es lo que se pretende, quién lo va a dictaminar, bueno, el mercado mismo, el mismo mercado, va a ir ajustándose, esto no es necesario, de acuerdo a distintas ideologías, económicas, no es necesario, hacer una intervención, de él, sino que el mercado mismo, va a empezar a irse, regulando, por su propia cuenta, independientemente, del factor, que haya en intercambio, entonces, podemos ver, dónde el precio, y la cantidad, de bienes, alcanza su punto de equilibrio, una empresa, imaginemos un escenario, donde una empresa, produce, una cantidad de bienes, X cantidad, y, ese precio, pues obviamente, tiene un punto, donde, la cantidad, que se fabrica, esa cantidad, se vende, y se vende a ese precio, entonces, se alcanzó, el punto de equilibrio, cuando hablamos, de la administración, de un negocio, por ejemplo, o que estamos confeccionando, o administrando un bien, lo que buscamos, es un punto de equilibrio, que es donde no hay, ni ganancia, ni pérdida, en esta oportunidad, es cuando, el punto de equilibrio, para no confundirlo, es cuando, el mercado, logra, interceptar, tanto el precio, de la demanda, y de la oferta, en base a la cantidad, entonces, podemos ver, por ejemplo, qué ocurriría, si hay un exceso de oferta, cuando hay un equilibrio, y cuando hay un exceso de demanda, entonces, si hay un exceso de oferta, lo más seguro, es que se disminuya, la demanda, y, se tenga que volver, a regular al mercado, acorde al precio, a la cantidad, en el punto de equilibrio, pues, obviamente, cuando se llega, a la intersección correcta, y el exceso de demanda, que hay mayor demanda, pero el producto, o la oferta, está disminuida, no, hay una población, que demanda, alta cantidad, de un bien, y el, la empresa productora, no es capaz, de satisfacerla, entonces, lo más seguro, es que haya, mucha mayor competencia, y, obviamente, el precio, pues, vaya, ajustándose, en este caso, por ejemplo, tenemos, que una cantidad ofertada, es menor, a la cantidad, de la demanda, entonces, en esta oportunidad, va a haber escasez, hay un ejemplo, bien interesante, que, que ocurrió, en el 2020, 2021, en esa temporada, donde, se va a poder entender, imagino yo, donde, una empresa, que, bueno, la empresa de videojuegos, de consolas de videojuegos, y cada una, fabrica su bien, en un caso, es la Xbox, y por otro lado, es la Playstation 5, entonces, cuando sale al mercado, bueno, primero, se promociona, se da a conocer, este bien, hay un público, que lo demanda, que está esperando, esta nueva, nueva actualización, que se yo, bueno, ya una vez, que se libera, que se ofrece, al mercado, el producto, este es escaso, entonces, que sucedió, bueno, hay una mayor demanda, con respecto, a la producción, de este bien, entonces, al escasear, empieza la especulación, es decir, hay menos bienes, con respecto a la necesidad, de lo que el mercado necesita, entonces, empieza la especulación, muchas personas, adquieren este producto, lo guardan, y esperan, que el precio, de este bien, empiece a incrementarse, debido a eso, justamente, que es escaso, por otro lado, por ejemplo, hay un, hay un exceso, de oferta, lo podemos ver, con las compañías, de telefonía, sobre todo, estas compañías, que ofrecen, productos, de gama diferenciadas, entonces, podemos ver, que dan, o brindan, una cantidad, superior, a la que demanda, el mercado, entonces, hay una mayor oferta, con respecto a lo que, el mercado necesita, entonces, ahí encontramos, un exceso, que va a suceder, en ese momento, esa mayor oferta, va a tener que disminuir, su precio, para, o aumentar su precio, según sea el escenario, para poder, por lo menos, encontrar ese punto, de equilibrio, entonces, el exceso, y la escasez, no son buenas, tratar de leer el mercado, tratar de entender el mercado, cómo puede llegar, a ese punto, de equilibrio, requiere, un estudio, más econométrico, donde se hace, un análisis, más matemático, para poder, por lo menos, predecir, cómo se va a comportar, la oferta, y la demanda, aquí podemos ver, un ejercicio breve, donde se, se obtiene, se considera, un modelo de oferta, y demanda, del mercado mundial, del T, en miles de millones, bueno, el precio de libra, es de 38, y, la cantidad suministrada, es de 1500, y la cantidad demandada, es de 525, qué sucede, bueno, tenemos un exceso, este exceso, obviamente, va a tener que hacer, que el precio, lo más seguro, que el precio, se tenga que ver, reducido, para, estimular, la adquisición, de este bien, porque podemos ver, que hay una cantidad, prácticamente, tres veces mayor, a lo que el mercado, necesita, por otro lado, podemos ver, que el precio, se incrementa, o disminuye, en esta oportunidad, disminuye, se suministra, una cantidad de mil, y la demanda, empieza a aumentar, luego, el precio, viene a caer, viene a caer, podemos ver, donde, el precio, de 35, prácticamente, tenemos, una cantidad, suministrada, de 600, de toneladas, de miles, de libros, unidades, no importa, y podemos ver, que hay una cantidad, demandada, de 900, entonces, ahí, empezamos a encontrar, que hay una escasez, y el precio, a 36, podemos ver, que se suministra, 700, es decir, 700 unidades, digamos, y el mercado, es también, de 700 unidades, por ende, ahí encontramos, el punto de equilibrio, aquí podemos ver, que un mismo, precio, perdón, no un mismo precio, sino que el precio, como, lo vamos fluctuando, hasta, poder encontrar, cuál sería, el tentativo, punto de equilibrio, si lo hablamos, a nivel empresarial, lo más seguro, lo más conveniente, es hacer un estudio, de mercado, para tener, por lo menos, una predicción, de cuánto, probablemente, el mercado, llegue a necesitar, de ese bien, que se está produciendo, de ahí, si no, pues, empieza la especulación, con esos mismos bienes, oferta y demanda, bueno, la demanda, es la relación, entre dos variables, económicas, el precio en particular, y la cantidad, y la demanda, también es una relación, simplemente que, en esta oportunidad, pues, hablamos de la demanda, a nivel de, de mano de obra, o a nivel de, de los movimientos, de personas, hay un libro, muy interesante, que lo recomiendo, lo dejaré en la descripción, para si alguien, está interesado, luego, darle una, una leída, y finalmente, pues, vimos que, el factor, de punto de equilibrio, va a depender, también, de la oferta, y la demanda, que si tenemos, un exceso de oferta, y una baja demanda, tenemos, un excedente, y si tenemos, una demanda, disminuida, con, mejor dicho, una alta demanda, y una producción, deficiente, o una producción, que no logre, satisfacer esa necesidad, entonces, vamos a estar, entre un producto escaso, que va a fomentar, la especulación, bueno, hasta aquí, esta primera parte, que habla sobre, la oferta, y la demanda, del mercado, así que, los espero, la próxima, suerte es, total, total.